Opinión Meridiana, abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, ahora en esta segunda tanda de Opinión Meridiana nos acompaña la Ministra de la Salud, Eugenia Sader Castellanos. Bienvenida como siempre a Venevisión. Gracias Eduardo, un placer poder compartir con ustedes. La veo con su sello, me ha traído uno, se lo agradezco, ya me lo voy a poner. Venezuela, 100% libre de humo de tabaco. Se aplicó recientemente y creo que al final todo el mundo ha entendido que es algo conveniente y saludable para todos. ¿Qué balance tienen en estas primeras semanas? Nuestro balance es bien positivo. Como todos sabemos, a partir del 31 del mes de mayo entró en vigencia este decreto, lo cual nos ha dado que el pueblo venezolano ha demostrado su conciencia en querer estar sano, donde aquí los que normalmente permitíamos que otros nos contaminaran el ambiente, ahora muy respetuosamente le hacemos un llamado de atención, porque sabemos que ese humo puede generar desde cáncer a diferentes enfermedades, no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos que están alrededor de nosotros. El pueblo ha respondido, los ambientes lo han acogido la medida, ya los fumadores ellos mismos. Tengo testimonios de fumadores que nos agradecen la medida porque están protegiendo a su familia y a todo su entorno. Hablando de las respuestas del pueblo y de la solidaridad, hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Qué hay que reflexionar en ese sentido? Porque sobre todo se entiende la dimensión de este asunto cuando uno está en la necesidad, en el trance. Sí, realmente le pido al pueblo venezolano que recuerde hoy el Día Mundial del Donante de Sangre que usted puede con un mínimo esfuerzo dar vida a muchos seres humanos. No esperemos que tengamos un familiar que tengan que operar a un niño que tenga una infección o a un recién nacido que necesite un ex sanguino para nosotros ir a donar sangre. Donar sangre no produce ningún daño al organismo y sí da vida a muchas personas. Un accidente de tránsito, un embarazo complicado, una operación cardiovascular, un niño recién nacido con una incompatibilidad de caracteres de los padres. Todas estas personas requieren sangre con urgencia. Y esa diferencia de tenerla disponible en un momento dado, la hace el que existamos muchos venezolanos y venezolanas que en forma voluntaria nos acerquemos a nuestros hospitales, a los bancos de sangre. Eso le irá a quitar máximo una hora, pero no se las quita. Es una inversión donde usted está salvando vida a personas que a lo mejor no conoce, pero que puede darle esa oportunidad de vivir y de que algún día alguien también le brinde la mano a usted y salve a algún familiar suyo porque había sangre disponible en ese banco de sangre. Ministra, la salud pública, los hospitales, su condición actual, ¿cuántos son? Hay un anuncio interesante que nos dice que a partir del mes de julio vendrán inauguraciones cuantitativas y cualitativamente. ¿Qué hay que decir con un tema de interés general? Bueno, es línea de nuestro comandante presidente la prioridad en la inversión en salud. Y es así como nos ha venido otorgando recursos en forma permanente y se están materializando. En estos momentos estamos construyendo 23 nuevos centros de salud para el país, de los cuales tenemos ocho centros para inaugurar uno por mes en todo el país. Y así vamos a empezar con el hospital de Portuguesa en Agua Blanca, tenemos el hospital de Sarasa en Huarico, tenemos el hospital Pérez de León II de aquí de Caracas, tenemos la maternidad del Valle Coche, tenemos la maternidad de Cogede, tenemos el hospital Dios Pino en Portuguesa, y ahí también tenemos otro grupo que va a estar el primer semestre del año que viene, tenemos otro grupo de hospitales que vamos también a estar inaugurando. ¿Son ocho los que se van a inaugurar? Sí, tenemos ahorita, de aquí a diciembre tenemos un cronograma donde ya estamos equipando, ya en estos momentos estamos trasladando las camas clínicas, instalando equipos en el de Agua Blanca, y ahí vamos a ir, y estos hospitales cuentan no solamente con equipos de última tecnología y todas las condiciones de confort al usuario, sino que además estamos tratando de humanizarlo y de poner habitaciones dobles o sencillas para darle a todo paciente el mejor confort para recibir su atención médica. Ahora fíjese, Ministra, hoy han protestado estudiantes de medicina que alegan deterioro, inasistencia en centros hospitalarios, hablan por ejemplo del Hospital Vargas, dicen que lleva cinco años en remodelación y todavía no está listo. De los hospitales actuales, ¿qué nos puede informar? Bueno, el Comandante Presidente, el primero de junio nos aprobó dos mil millones de bolívares para remodelar todos estos hospitales. En estos momentos tenemos 812 obras en hospitales antiguos. Recordemos que nuestra red hospitalaria cuenta entre 40 y 50 años. Todas esas estructuras hay que adecuarlas porque la tecnología nos ha traído que los equipos requieren mayor energía, que se requieren equipos que son diferentes, la cantidad de agua, ahora todo es internet, entonces tienes que ponerle voz y data a todo esto. Eso nos hace que casi los hospitales tenemos que transformarlos en un esqueleto para poder iniciarlo, porque después que usted abre un hospital, cerrarlo, ya ese hospital le pertenece a la comunidad. Usted no puede cerrar un hospital después que lo abrió, pero entonces nos hemos visto en la obligación de ir inaugurando por partes. Entonces es así, el Hospital Vargas ciertamente tiene una serie de obras, pero es que la remodelación del Hospital Vargas tiene más de 100 años, lo que significa hacer un hospital nuevo mientras este sigue funcionando. Y a eso le vamos a adicionar que tenemos un grupo de personas inescrupulosas que se han dedicado a sabotear las obras en salud y que lo que uno trabaja durante toda una semana donde están los obreros, los ingenieros, el fin de semana vienen a reventar los trabajos, a retrasar las cosas, a amenazar a las contratistas o a las empresas que están allí. Y es ahí donde le hacemos un llamado al pueblo venezolano, a los usuarios de nuestros hospitales, que no permitan el saboteo en nuestros centros de salud. Que el gobierno nacional está haciendo su máximo esfuerzo por la remodelación y la adecuación de todos los centros. Visiten ustedes la emergencia de la maternidad de niños, visiten el hospital El Algodonal, visiten la emergencia de la maternidad Concepción Palacio. Son cosas que se han ido remodelando y que todavía faltan, porque les recuerdo que son 273 hospitales, hay hospitales que tienen dentro del mismo hospital 26 obras activamente. Ministra, en materia de coordinación de insumos, de productos, de todo lo que hay que distribuir para la dotación más adecuada de todos los hospitales, tengo entendido que ustedes están preparando un proyecto. No solamente un proyecto, ya el proyecto se está materializando. Yo quisiera poner aquí un pequeño video que les va a demostrar. Para nosotros, con el convenio China-Venezuela, logramos encontrar un sistema logístico de almacenamiento robotizado. Eso consiste en que vamos a crear cinco bases logísticas, cinco bases de depósitos automatizados para distribuir los insumos. Pero no solamente eso, lo más importante es que logramos la interconexión con fibra óptica de todos nuestros hospitales, para que de esa forma nosotros tener el inventario al día y poder hacer la reposición de insumos de acuerdo al consumo específico en cada hospital. ¿Ya se está poniendo en práctica? Ya tenemos, ya hicimos los primeros movimientos de tierra, lo hicimos este fin de semana. Ahí lo tenemos, el video. Estuvimos en el estado de Aragua. Ustedes pueden ver, el depósito central tendrá 138 mil metros cuadrados y tiene capacidad para mil contenedores de medicamentos e insumos. Y los otros cuatro que están a nivel regionales van a tener también su responsabilidad del suministro de los insumos a estados cercanos. Este gran centro se construye en ocho meses y se ponen operativos porque todo es prefabricado. ¿Dónde va a quedar esto? El grande queda en Miranda, en donde está el fuerte militar del ejército que está allí. Tenemos, puedes enfocarlo, tenemos áreas administrativas, tenemos áreas del almacenamiento y áreas de control y de transporte. Desde aquí se dirigirá la salud de cada uno de estos estados. No solamente se llevará el control de gestión, cuántas intervenciones se están haciendo, la operatividad de los quirófanos, la necesidad de insumos, porque todo esto incluye, como le decía, la interconexión a través del satélite de Simón Bolívar y por fibra óptica de todos nuestros hospitales para tener una base de datos única por regiones. ¿Qué porcentaje de concreción lleva o de desarrollo lleva este proyecto? ¿Y cuándo va a estar listo? Va a estar listo para el primer trimestre del año que viene. Estamos comenzando en este momento. Nosotros tenemos trabajando nueve meses en este proyecto. Ya hemos enviado a nuestros profesionales, técnicos y especialistas a China, porque, como le digo, esto es un convenio con la República de China y la empresa estadal ZTE, que es la misma que instaló el satélite. Esto incluye la transferencia tecnológica y la formación de 35 ingenieros en China durante un periodo de tiempo y 260 en Venezuela para darle mantenimiento y sostén a todo este sistema logístico. Nosotros podríamos ver en la figura que tenemos acá cómo lo que estamos presentando es que se va a aprovechar la altura de estos almacenes que tendrán aproximadamente 12 metros de altura. Ahí no hay el ingreso de personal, sino que una vez que el insumo llega a la puerta del depósito, que es lo que llamamos la bahía, que es lo que están viendo ahorita, entra a una zona donde todo es por correas eléctricas y mecánicas, donde el almacenamiento va a través de pequeños robots y todo se dirige por computadora y por centros de control y nos va llevando al almacenamiento por fecha, por lote de vencimiento, y eso nos evita tanto la pérdida y nos garantiza que optimizamos la distribución de nuestros insumos a nivel nacional. Mayor control. Mayor control a nivel nacional. Ministra, gracias por la visita. Mucho éxito. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Eugenia Cader, Ministra de la Salud. Rapidito, rapidito, con respecto al E. coli. Rápido, ¿qué hay que decirle al país? Bueno, con respecto a darle tranquilidad al país. En Venezuela no hay esa toxina. El E. coli que hay en Venezuela no es el entero tóxico que está en estos momentos en Europa. Se hizo un reporte de un caso sospechoso en Colombia, el cual fue cancelado. No tiene nada que ver con esto. Es un caso normal. Y Venezuela está protegida. Mantenga sus hábitos saludables, lave sus alimentos, lávese la mano y así se mantendrá sano. Gracias, Ministra. Gracias a usted. Nos vamos a la pausa. Queda mucho más al regreso.